Llega la noche buena Llega la Navidad Vamos a gozarla Toda, toda la familia Llega la noche buena Llega la Navidad Vamos a gozarla Toda, toda la familia Llega la noche buena Llega la Navidad Vamos a gozarla Toda, toda la familia Yo con mis primos Con mis hermanos Con mis tíos Y mis padres lo que más quiero Dios me lo bendiga Ay, Dios me lo guarde Ay, yo lo daría Toito, toito con ellos Y esta noche buena Es muy bonita Disfrutando toda, toda, toda la familia Ay, es noche buena Cantando y bailando Ay, toda la familia Todos nos la estamos gozando Ay, fuera la pena Viva la alegría Y disfruta ahora, disfruta ahora De tu familia La vida pasa La vida pasa Aprovecha el momento Que los tiempos que hay Mañana no será igual Llega la noche buena Llega la Navidad Vamos a gozarla Vamos a gozarla Toda, toda la familia Llega la noche buena Llega la Navidad Vamos a gozarla Toda, toda la familia Llega la noche buena Llega la Navidad Vamos a gozarla Toda, toda la familia Música Ay la pureza, ay de gitano, linaje de reyes en la sangre lo llevamos Ay nuestras cuerdas son las mejores, ay nos envidia entre todos los reyes y todos los contes Fiesta gitana, fiesta más pura, llore, llore, llore que la fiesta ya está a tomar Llega la noche buena, llega la navidad y vamos a gozarla toda, toda la familia Llega la noche buena, llega la navidad y vamos a gozarla toda, toda la familia Llega la noche buena, llega la navidad y vamos a gozarla toda, toda la familia Música 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 Música